Música Recuperar espacios públicos para todos es la mejor forma de apostar a la igualdad de oportunidades porque con cada plaza o parque que hemos recuperado estamos brindando oportunidades de disfrutar a todos los vecinos del departamento por igual estamos trabajando para inaugurar en breve un nuevo Jagüel aquel parque que guarda la historia de niños de todos los que vivimos en Maldonado o los turistas que llegaron durante décadas a nuestra zona tenemos una serie de juegos de alta tecnología que la idea es incorporar a todos los niños por igual también los tenemos ordenados por franjas etarias de manera que no se molesten en sus juegos la idea es que sea muy integrado juegos nuevos, caminanía nueva, etc. es lo que se ve pero tenemos una gran obra de movimiento de suelo saneamiento, construcción de baños todos los servicios, veredas estamos abriendo las puertas del parque Mansebo al recorrerlo nos vamos a encontrar con un entorno natural preservado 17 quinchos disponibles para uso de los vecinos y visitantes 7 se construyeron a nuevo y 10 fueron reconstruidos baños en zonas estratégicas juegos, accesos de madera estacionamiento y cerramiento de todo el perímetro que aportará mayor seguridad pero también hemos recuperado Plaza México jardinería e infraestructura que son disfrutadas a diario por grandes y chicos esta zona de esparcimiento en la península se disfruta todo el año con propuestas innovadoras que se encuentren los vecinos en las plazas los hijos de uno con los hijos del otro sean amigos y sueñen juntos muchas de las mejoras se realizaron tomando en cuenta los aportes que efectuaron los vecinos porque parte de la gestión de Enrique Antía y su equipo es saber escuchar a la gente y sus aportes acá había un espacio libre nomás todo era la gente pasaba y habían animales y eso pero la verdad que ahora muy lindo traigo a mi nieta a ella le encanta cada vez que la saco del jardín me pide para traerla abuela vamos a la placita vamos a la placita y si no tengo días libres que no trabajo y la traigo con la recuperación de plazas también hemos recuperado la figura del placero estamos 24 horas acá haciendo mantenimiento y cuidado de los juegos y de todo lo que es la estructura de toda la plaza se trata de mantener un cierto orden y que también se cuiden de no romperlo más que nada no solo nos espera el Jaüel sino decenas de parques y plazas que estamos recuperando y poniendo en valor porque estar del lado de la gente es un compromiso y una obligación pero también es parte de nuestra visión como gobierno departamental juntos seguimos construyendo futuro y y y y y y y Gracias por ver el video.